Este, Maduro, Maduro le declara la guerra, no, 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 es que yo cuando vi esta noticia dije, qué feo ser russarín, defender a un régimen, ahora con la nueva graciosada que nos salió este señor, Nicolás Maduro, es que va a, escuche usted, va a romper relaciones con WhatsApp acusando a la aplicación de ciberfascismo utilizada para amenazar a Venezuela y a la familia militar, familia militar, AMLO pidió a los venezolanos realizar un retiro voluntario y progresivo de WhatsApp, eliminándola del teléfono, vato, apenas tienen teléfono los pobres venezolanos, él porque tiene, él porque tiene, ni wifi, y el tema es porque claramente pues están compartiendo noticias de todo lo que está pasando allá y no le conviene, le dice, pues yo le sugiero mejor plataformas como Telegram, que es de, los de Meta, WeChat, que es rusa, no, Telegram es rusa, Telegram no es de Meta, es china, sí, no, WeChat es china, WeChat es china, pero WeChat, ahí es donde te checa el gobierno todo, 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 es lo que quieren, ay, mira, ahora tú eres el bien inocente, ya sé, ya sé, ya sé, yo no me estoy diciendo, ¿cómo puedes decir que esto no es una dictadura si se están peleando con WhatsApp, con TikTok, con Instagram, que es donde precisamente la gente está reportando todos los atropellos y todas las violencias que está sufriendo tu pueblo? Pues, ¿qué haces? Pues cortas el mensajero. Pues sí, pero lo dice con un cinismo. Ah, no lo vi. A ver, échate el clip, échate el clip. Mándalo, mándalo, mándalo. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, te fuiste, WhatsApp, y te he visto, no me acuerdo, código Colombia, Perú, Chile y Estados judíos. Están atacando a la juventud. WhatsApp entregó la lista de Venezuela a los terroristas para que lo atacaran. Están atacando a la oficialidad y a la familia militar de Venezuela. A la oficialidad y a la policía nacional bolivariana. Están atacando a toda la institucionalidad del país. Son libres de contacto. Son libres de contacto. Son libres de contacto. Yo tengo una pregunta, Gabriel. Ahora igual estoy yo muy estúpido. ¿Quién le aplaude eso? Yo creo que son grabados, aplausos grabados. O sea, ¿quién le... ¿quién le... Muy bien, o sea... Porque si viste a los chavillos que estaban ahí, o sea, los tomaba la cámara y le decían... Ajá, decían de... Viejo loco. Sí, ya está bien. Ya se le fue el patín. Ya, güey. Ya lo perdimos. Sí, está. Voy a bajar. WhatsApp. Viejo loco. ¿Cuál es lo que tú? ¿Qué empezó? Chichón. 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 Oye. No me quemes. Esa es la nota de mañana, güey. ¿Qué? ¿Cuál de mañana? En el video que está ahí... ¿Por qué? ¿Se peleó con un niño o qué? Echando boxing. ¿Con el caso? ¿Qué? Este...